Se emociona cuando voy a visitarla Corre a abrazarme y llena de besos mi cara ¿Cómo está mi niño? Acaricia mis manos Pareciera que no me ha mirado en años Saca los platos de visitas especiales Ella me atiende mejor que en los restaurantes Ya me ha contado más de cien veces Esas historias cuando era un bebé de meses Y me mira con ojos de enamorada Me ha dado todo y nunca me ha pedido nada Voy a sus brazos cuando ocupo desahogarme Seca mis ojos y se quita esa cara Que aquí está tu madre Y se preocupa cuando llego tarde a casa Yo provoqué cada ruguita de su cara Si alguna vez probé el poder de aquella chancla Seguramente por rebelde y contestor Me lo ganaba De quien les hablo tan orgulloso Es de mi madre Ella dice que soy su niño Aunque ya esté grande Y me mira con ojos de enamorada Me ha dado todo y nunca me ha pedido nada Voy a sus brazos cuando ocupo desahogarme Seca mis ojos y se quita esa cara Que aquí está tu madre Y se preocupa cuando llego tarde a casa Yo provoqué cada ruguita de su cara Si alguna vez probé el poder de aquella chancla Seguramente por rebelde y contestor Me lo ganaba De quien les hablo tan orgulloso Es de mi madre Ella dice que soy su niño Aunque ya esté grande 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 Gracias por ver el video.